¡Hey! ¿Qué pasa gente fia de YouTube? Y bienvenidos, bienvenidos a Minecraft Si, bienvenidos al segundo vídeo de Minecraft Creo que es, porque la verdad es que el primero que subiera era como registrarse en un servidor Y bueno, estamos aquí con mi nick este, con mi monigote Que lo está saludando aquí Hola, hola, hola Y bueno, como dice en el título, vamos a echarnos mi primera partida de Skyward Bueno, no es la primera, pero no he jugado mucho, la verdad es que soy bastante malo Así que, según lo que, el resultado de la partida no da mi line ni nada de eso Pero bien cabrón, eh, si uno es cabrón Venga, vamos a meternos a, a ver, ahora Vamos a meternos aquí al pozo, estoy sin fondo Y vamos a intentar a llegar lo más alto posible, que sea por lo menos una partida entretenida Y bueno, estamos aquí, este mapa no me gusta, eh No me gusta mucho porque en nada se te echan encima, mira aquí el chavaliste, aquí el otro, aquí el otro Bueno, en los demás no se ven porque el ordenador no da para nada tanto Y los gráficos no, los que sean, bueno, a ver Vamos, vamos Vale, vale Mierda A ver Vamos Madre mía, casi me caigo ya Al principio, esto, esto es de lo que nos íbamos a pillar, todo esto Uf, espero que en el otro haya por lo menos un arco, que sin el arco estamos jodidos, eh Sin el arco estamos bien jodidos Y de esto rapidísimo hay que hacerlo todo, joder, no hay arco Bueno, da igual Bueno, no da igual, no Ahí, el pico si no lo quiero Eh, tal, tal, tal Vale, perfecto A ver, si me equivoco, vamos a ponernos la protección, esto por aquí, esto por aquí Los pantalones por aquí Y me falta una armadura, pero bueno A ver, esto por aquí A ver, esto aquí, aquí Esto por Por aquí Aquí vamos a hacer una cosilla Esto por aquí Vale, esto aquí Y vale, a ver, vamos a vigilar la zona Vale, dejar este, bueno Personajes que estáis mirando, a ver El pastel Y bueno, eh, no tengo mucho espacio donde moverme Hostia, por aquí otro coche No, si es el mismo No, no es el mismo, no Vamos a pillarlo todo esto por aquí Por aquí, una espada buena Pillamos esto Pillamos Mierda, no es Y bueno, no me hace más falta, nada más Y bueno, vamos a meternos Tal, 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 tal Esta espática por aquí Así, así Ponemos esto aquí Y vamos a echarnos Un fraco de esto De experiencia Por si las partes Lo vamos a hacer lastada Y a subirlo de nivel Y bueno, quedamos Cuatro la partida Eh, siento que no se escuche El audio del juego Pero es que Tengo una serie de problemas Y no, no, no No se puede escuchar A ver, este por aquí Ya no se ve Es que Al no tener la Eh, un El arco Pues es más complicado Bueno, vamos a pescarlo A ver, vamos a ver Uff El chaval este Este no se si habrá ido, ¿no? No, el chaval, el chaval Y es capaz que desde aquí Quedan tres Seguro que hay ahí uno Mira Uff Hostia Esto no me da bien cuenta Lo que hay por aquí arriba Madre Madre mía Madre mía Que me se da cuenta Que estaba yo aquí A ver A ver Ahí está mi piquito Vale, vamos a romper esto Porque aquí el chaval Ha pasado por encima O quiere pillarme Pero yo no se que pillar A ver, vamos Es que si me pidan Descuidado Como yo Juego dos o tres partidas Nada menos Me sé de pocas cosas ¿Por qué no me deja poner esto aquí? Hostia No, de verdad Ya, ¿por qué no me deja? A ver Ahora Mierda Ah, ya, ya Hay que saltar Ese es que no Vale, vale Vale, vamos a vigilar la zona Eh, mira Por aquí ha pasado uno O quería llegar Vamos a ponernos Nuestra espadita de hierro Mierda Bueno Quería llegar Para eso se pasa Que se ha matado Por el camino O algo Y bueno Vamos a poner Aquí más Joder, no me deja Vale, por aquí sí Y bueno Por aquí vamos a intentar saltar Quedamos tres Tres a uno en la partida Y bueno Espero que os esté gustando No lo sé Como comento yo esto Es caiba Pero bueno He mirado algunos truquillos Como este Para hacer los puentes What? Sin que me caiga al suelo Porque Uy, quedamos dos Quedamos Mr. Zik Y yo la verdad es que Mira, siempre Eh Mi Kawin su muerto Me ha dado con el arco ¿Dónde estaba? Mi Kawin Mi Kawin ¿Quién me ha matado? Lo estábamos Lo teníamos Lo estábamos matiendo Perfectamente Y al final Mi Kawin Que me ha matado Pero bueno Hemos llegado Bueno Yo creo que es un poquito Bastante entretenida Hemos llegado a más De lo que yo pensaba Hemos quedado segundos Y bueno Espero que os haya gustado Esta partida Y tener en cuenta Que mi primera partida Iréis mejorando en Minecraft Si puedo hacer alguna serie O algo Porque sé que tengo Muchos suscriptores Que les guste esta serie Y bueno Yo por suscriptores Me enseño a jugar a Minecraft Así que espero que os haya gustado Dadle like Como siempre Si los nuevos Que estéis bien de esto Le podéis dar a suscribiros Y bueno Nos vemos en el próximo video Chao 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 Gracias.